Bienvenidos a Paintball Bosque Vivo. Estamos seguros que esta actividad te va a encantar. ¿Cómo llegas? Tienes que llegar al kilómetro 38 por el camino Thermatechía. Luego doblar por el camino Los Bellines y avanzar 2 kilómetros hasta tocarte con Bosque Vivo. Tenemos estacionamiento. ¿Qué es el Paintball? Es un juego, es un deporte de estrategia, en el cual dos equipos luchan entre sí disparándose balas de pintura. El juego dura aproximadamente una hora. Queremos contarte que parte del juego consiste en una pequeña caminata de 10 minutos hasta el campo de batalla. Debe venir preparado. Por lo tanto te sugerimos que vengas preparado con calzado y con ropa que sean cómodos y adecuados para moverte y correr en medio de la naturaleza. Te sugerimos además que los pantalones y las poleras cubran las piernas y los brazos, es decir que sean de más ganar. Te sugerimos también traer ropa de cambio, ya que durante el juego vas a quedar lleno de pintura. Si deseas y es opcional, te podemos prestar este over-off. Durante la actividad que dura más o menos una hora, vamos a desarrollar varios juegos con algunas pequeñas pausas en las que te recomendamos tengas a mano algo para hidratarte. Puedes traer agua y también algún snack de tu casa. De todas formas tenemos un kiosco en el cual te puedes abastecer. Agradecemos que llegues a la hora y te recordamos que contamos con un espectacular canopy en el que puedes disfrutar. Avísanos con anticipación para poder organizar mejor la actividad. ¡Los esperamos!